circulando la cuenta, no sé qué, ¿no? Sí. Eso estaría bien que lo hicieras tú. Puta, tú. Quiero ver a ver cómo va vendiendo el juego, si no tendré que cerrar el Firefox, tío. Me sorprende, tío, porque la gráfica en general no suele estar al X%, ¿sabes? La gráfica, de hecho, siempre está 60, 70. Y, de hecho, lo que más me está consumiendo ahora es el administrador de ventanas, el OBS. No sé, te he llamado y no me lo has cogido, bitch. ¿Por qué me estás duchando? Uy, no me has pasado foto. ¿Tengo algún entrenamiento y hay que hacerlo? Eh, no, te lo puedes saltar, sáltatelo. No me acuerdo, ¿eh? No, no, tranqui. Sí, ¿sabes? Me voy a bajar lo de los gráficos, tío. Sí, yo lo tengo todo en alto y me he quitado desenfoque y mierdas así. Pero seguramente tengo que bajarlo a medio. ¡Lea! Métete en mi streaming y ya verás. Muy curioso lo que te voy a contar, pues sería muy divertido. Te vas a burchar, pero te molaría. Estos son, sí. No, no, te gustaría, te gustaría. No te ven nadie, cero. No, ahora hay dos. No, yo veo cero. Lo que has quitado, ¿qué es, Iván? Te lo digo, bro. Espérate. Primero, limita... Pon la sincronización vertical, porque si no, esto te come que flipas. Y lo de frecuencia de imágenes mínima y máxima, 60-60. Secuencias sin límite. Campo de visión, he puesto 100 al FOB, ¿eh? Tío, hermano, la música me está tostando, tío. ¿Lo voy a dejar al 90? Sí, o sea, lo dejas así. Y luego he puesto el tema de detalle y todo, todo en alto. Y por 8, ¿vale? Luego lo demás, medio. Y lo que sí que he quitado es oclusión ambiental... Espérate un momento, está yendo más rápido que Francesco Virgiolini. Lea, Lea, el tema de oclusión ambiental lo he quitado. ¿Dónde está la oclusión ambiental? Por el medio, debajo de configuración de sombras. Es el tema de las particulitas y todo el rollo. ¿Particulitas? Sí. Entonces, si tiras para abajo, también está el tema de desenfoque de movimiento y profundidad de campo. Eso lo he quitado, bro. La profundidad de campo yo de momento la voy a dejar en alta. Como quieras. Y luego ya está. Lea, ¿estás viendo el streaming? Sí. Vale, ¿ves el robotito este de aquí? Vale, yo soy este, ¿vale? Yo puedo cambiar y ser quien me salga de los huevos. Bastante curioso. Entonces, lo que mola es que yo puedo ser JD. O sea, tú puedes ser el blanquito, el negrito o el robotito. Entonces, si jugáramos, uno de nosotros sería el robotito. Y el robotito es support. ¿Es qué? Es support. Ajá. Entonces, tú serías, obviamente, este. ¿El support? Sí. ¿Por qué? Porque te veo a ti, tijillo disparando y tú... Yo abro la puerta, yo abro la puerta, yo abro la puerta. Tirándonos vida, tirándonos munición, tirando de todo. Es que eres eso, fijo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te molaría o no? ¿Quieres que juegue? Es que creo que no te iría muy bien. No me van a tirar. ¿El qué? El juego tirarte tiraría. Pero lo jugarías no a 60 FPS y no quiero que lo juegues mal. De hecho, lo voy a grabar todo. ¿Y cuál es la parte que me escucharía? Decirte que eres el robot del equipo. Sí, mola. ¿Te molaría? Es que yo estoy por ponérmelo, ¿eh? Sí, invítame. Tij, busca en la sala. Fijo que encuentras cuál es, tío. ¿Pero que cómo entro? ¿Campaña le doy? En campaña y ahí te pone personalizada. Este es el nombre, Lea. Si estás viendo el stream, este es el nombre, tío. Bájale, huevón. Huevón. Me salen un montón de partidas. Sí, busca Bájale, huevón. Esa es la mía. Mira a ver si la encuentras. Yo creo que voy a conseguir la skin de... Midas. Dime si la buscas y si no te invito, porque no sé si te puedo invitar. Ah, mira, aquí estás. Invitar. ¿Te sale algo, bro? Abre el panel social. ¿Qué es eso? Lo de abajo puede ser. Ah, dale al cuatro y ahí te lo pone. Wait, wait, wait. Wait, wait. Con tu permiso. Bueno, ahora cuando entres te lo explico. Oh, lo has hecho bien, ¿eh? Sí, es la criatista. Ah, ¿estás en streaming también tú? Claro. Nice. Reacciona, reacciona a mi historia, Lea. No sé cómo entro, Iván. Ah, mira, aquí cuatro. Al cuatro te aparecerá por ahí. Si la vanas de invitado, aceptar. Vale, tú entras, ¿vale? Pero que ya está, ¿no? Estará cargando. Está, ahora te digo si entras, porque aquí no sale ninguno de los dos ocupados. Oh, me dijo Lea, ¿eh? Unirse ahora, creo si entras. Y es, ¿cuántos Gears haría? 5. Está el Gears of War, Gears of War 2, 3, el Gears 4 y Gears 5. Pero el 4 y el 5. El Gears 5 es el que vive. Este, sí, 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 el Gears 5 es este, Lea, el que vamos a jugar hoy, Tig y yo. ¿En serio? Sí. Pero igualmente en un futuro podríamos volverlo a jugar. Vale, te cuento, Tig. En esta misión, alguien tiene que ser JD sí o sí. Vale, igual, uno siempre JD y otro siempre el otro, tío. Vale, ¿qué quieres? ¿Que pruebe el robot o soy el negro? ¿Vas a usar el robot? Es que no sé cómo se juega. A ver, voy a ver cómo va el robot. Pues ponte luego y ya me pongo yo al JD. Dave Gears 5. A ver cómo va, eh. Se ve que está Batista, tío. Coño, míralo, si es el que tienes tú. El negro. No, 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 Dave Batista. Dave es el robot ahora. A ver. No, da igual, da igual, hermano. Me cojo al negro si quieres. Inicio partida, eh, bro. Baja. Métele. No, 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 no. Métale. Igualmente, Lea, eh. Cuando tengas un PCI tope de tocho, tienes el Xbox Game Pass este, que conociéndote, te lo pillarías por un euro o te lo pillarías por 30 euros tres o cuatro meses y te pasarías un montón de juegos. Dentro del Xbox Game Pass este tiene los 5 Gears of War, eh. Los 5. Se me corta, ¿no? Sí. Sí. Vale. Vale. Aquí estoy. Hola. Hola. Vale, vale, vale. Ya, cerrado. Yo creo que mi streaming se para. No, puede ser. Previosly on years. Eh, la fábrica, tija. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. De la chica. Esto es el principio, tío. Teniente, has estado ocupado. El pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesitamos a este fabricante. Porque soy así. No importa el estúpido fabricante. No sé cómo lo estudias. ¿Qué estáis llevando a mi pueblo? ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CGO está decaminada. Se han vio. Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar el streaming. Oye, no se oyen las voces, ¿no? A mí sí. Pero fatal. Rollo como si estuvieran aquí en kilómetros. No, yo lo he escuchado bien, bro. Pues se me han bugueado. Ah, es verdad, el gordo, bro. Se me ha ido la olla. Mira, aquí moría la mamá. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo, que él puede ayudar. Papá. Y se han llevado a mi madre. Este es Marcus Fenix, Lea. No sé si lo estás viendo. Y el otro es JD Fenix, ¿no? Ah, el Fortnite. Vale, nada, nada, nada. Esta es la parte esta de la tormenta, eh, tío. ¿Te acuerdas? Sí, lo estaba pensando cuando estaba cargando la partida. Qué asco de zona, eh. Hermano, ¿te acuerdas lo que tardamos tú y yo? Esta, esta. En plan, yo por arriba, tú por abajo. Y nos moríamos un montón de veces, tú. Tú, sobre todo, eras tú siempre. Tío, claro, yo no sabía cómo iba lo de la puta tormenta de los huevos. Es verdad que si llaman al padre, bro. Se me han mudado las voces, tío. La suerte es fatal, eh. Ah, es verdad el castor, tío. Vale, creo que ya sabemos de dónde viene. El de ahora era lo de abajo, ¿te acuerdas? Ajá. Era lo de la fábrica y teníamos que bajar. Con esa mierda, tío. Esto siquiera una basura. ¡Corre! ¡Papá! ¡Games! En esa vaina... He estado en su red. La colmena de los cojones. Está toda conectada. Los locos no murieron, Jekylls. Kate, tu madre, está viva. ¿Dónde está? No está con los demás. No la han metido. Ten una vaina. Era la... La reina, ¿no? Morí. Tranquila. Hacía de mente colmena, ¿no? La cogieron para eso. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Esto tiene pinta de ser súper importante, el puto collar. ¿De esto va a ir el pinto? De hecho, bueno. A ver, se ha saltado la parte de luchar con el robot, si no recuerdo mal, Tick. A ver, un poco también. Era parte del final, ¿no? Es que a lo mejor me confundo con el uno. No, era como... Cogías el robot para llegar a donde estaba la madre, pero acababa en la madre. Cierto, 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 bro, cierto. Este tenía pinta chulo, ¿eh? Por lo que he visto de ambientación y tal, tiene pinta potente. A ver qué tal está. Qué guay el efecto, tío. ¿Qué estás en el Fortnite, Lea? Sí. Permidas, ¿eh? No quiero hacer pulso. Pequeño consejo, para subir antes de level, abre los cofres y todo. No los rompas, porque eso no te da XP. No los rompo. Ah, vale, vale. Es que eso te da muchísima XP. Ay, qué rabia da esto. Esto qué guapa la puta animación esta, ¿no, bro? Qué rabia. Lo que no sé es qué coño es. El nuevo boss. Ah, es un corazón. Sí, ¿no? Era la madre. Ah, no, no, no. Es la hija. Mira. Era Kate. Cómo mola el pendiente, ¿eh, tío? Kate no está lista para esto. Apenas puede estar despierta. Es que esto es in-game ya. No te preocupes. Está lista. No, eh. Pero lo oigo con eco, tío. A lo mejor apaga y reinicia los auriculares, o si no, espérate. No, es solo de la voz. Ah. Bueno, estamos llegando a las coordenadas de NET. Bienvenidos a Azura. Ah, el Bert. Que tiene pinta guapo el puto paisaje, ¿eh? No creo no que se pueda utilizar esta en el juego. No, es lo que te iba a decir. Esta no está in-game. El copa es de tres, y uno tiene que ser el robot. Así que con esta seguramente pasen cosas. Y con el Marcus igual. ¿Cuándo es que por última vez? Creo que anoche. Unos ocho o nueve largos minutos. ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Muy bien. Vamos a ver. Vamos, empezad a engancharos. A ver, ¿qué tal? Bro, tiene una pinta de pasadote, ¿eh? ¿Quién va a saltar primero? Tú no. Eso seguro. Del, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Oh, mierda. Gracias, Del. Sam, vamos saliendo. Entendido. Estamos esperando aquí arriba. Hasta pronto. Cuidado, chalecote, hermano. Ese es el robot. Con el chiste, acuérdate que haces lo de marcar, tío. Para ver el objetivo y ver las cosas. Y si a la primera ministra no le gusta que necesitan los retos totales, lo hará de todas. Lea, ¿me oyes? Tú tienes a dónde ir, control. Y a ti se le corta. Sí. Vale. O sea, a mí me escuchas bien. Sí. Ya. Eso está claro. Espérate que bajo lo gráfico, joder. Voy a lanzar un prototipo del martillo del ALBA. Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Deiva a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Con el espacio, bro. Oye, Iván, el ratón, ¿cómo que no? Lo notas como raro. Se te corta un poco, ¿eh? Muy. Lo notas muy pesado. Súbele la sensibilidad. Yo se la tuve que subir, ¿eh? Se le escucha a mi madre. ¿A él? Sí. Lo sé, lo sé. Se le corta un montón. Yo prefiero jugarlo abajo y como el culo y grabarlo y todo antes que... Ojo, hay un gran cementerio Locust en la isla. Si eclosiona, vamos a estar hasta las cejas de enjambres. Hasta que vaya manera de volver a jugar. Sí, pero hemos lanzado los satélites. Ya podemos freír al encambre de la horda. ¡Mierda! ¡Cuidado, madre! ¡Pero qué tal de puta madre! Podemos saber que es no el lugar que es que haya pedazos. ¡Rápido! ¡Vamos, podemos usar el saliente! ¿Qué, bro? ¿Me escuchas? ¿Todo bien? Y ahora esto se me ha quedado lo... Un poco se me ve más. ¡Espérate! Vale, vale. Me quedo por aquí, tranqui. Esto rayado ahí. Leo, tú me escuchas y todo, ¿no? Sí. No. Vale. ¿Se me escucha? Dice no. ¡Voli! ¡Voli! Puto tigre, está a tope ahí configurando, tú. Puta lea, tío. Me encantaría que fuera el roboto, tío. Serían las risas, tío. ¿Por qué? Porque estarías haciendo el mongerliner todo el rato. Es que conociéndote estaría... Además, vuela. El personaje vuela, tío. Hombre, es un robot, ¿qué esperas? Hombre, a ver, no todos los robots vuelan. Mi rumba no vuela. Bueno, eso lo dices tú. Se te corta que flipas. ¿Tienes un deber de lanzar un satélite? No lo veo muy claro. Que, tío, te empeñas en jugarlo decentemente bonito, tío, cuando eso te tiene que sudar la polla. Calidad... No. Rendimiento... Se me voy ahora. Ahora bien. Me contó algunos secretos de la TGO, a ver. Y en esta isla hay unos cuantos. Bro, ¿me escuchas bien? Se me... Se me te corta. ¿A mí o a él, Lea? A él. A él, obviamente. ¿A mí solo? Sí. Bro. ¿Por qué? Si lo puso todo a medio. Escucha, un momento. Eh... ¿Opciones, vídeo, ves dictándome, tío? Calidad determinada, medio. Pantalla completa, monitor, dos, cien por cien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está hablando? Activado. Desactivado. Desactivado. Sí. 90. Detalle de personajes, medio, 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 medio. Antisotrópico, cuatro. Medio, 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 automático. Sí. Medio, 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 nueve. ¿En serio han puesto esta puta mierda en la canta? Eh... ¿Tienes oclusión ambiental? Todo eso, bájalo al cero. Aunque esté desactivada, quítala. Ya, ya, es lo que he hecho. Vale. Calidad de instalación. Medio, medio, medio. Activado. Siete. Sí. Estándar. Estándar, medio, 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 medio. Activado, activado. Dos, dos. Vale. Desenfoque y profundidad, quítalo, tío. Eh... Dos, doce. Eh... Auto. Activado. Desactivado. ¿Ves? Ahora se te escucha, tío. ¿Ahora? Hola. Hola, tío. Te lo he dicho. La profundidad de campo toca mucho la polla. Y no sirve para nada. De hecho, a mí me dan tirones a 40 veces. ¿Puedes escogerlo? Eh, qué guapo, hermano. Mira cómo mola el robot, tú. Le mandas a por mierda. Tráemelo, guacho. ¿Trem? Sí, sí, sí. ¿Cómo mola, tú? Joder, mucho. Bueno, hermano, la Lea sería el perfecto robot, eh. No quiero joder. Aquí hay unos cuerpos. Eh, son chías. No hicimos un barrido completo. Eh, eh, eh. Sigo huyendo cortado. Vale, hacemos una cosa. Un momento. Ahora se corta, Iván. Un momento. Ya lo sé que a mí se me va a cortar. Uh, Iván, ¿sabes que he conseguido? Dime. A Deadpool sin más. ¿Y mola? Un zombie, pero bueno, sí. Vale. Vale. No, kitty, kitty, kitty. ¿Qué? ¿Qué chico con lo de la llamada? Jave, busca. Bueno, mejor esto, tío. Ya, ¿por qué le es? Porque consume menos la conexión de llamada que la del server. La motosierra. Será la maligua, lo de la aplicación. Hermano, no se pega ningún calambrazo Me lo estás diciendo en serio Pedazo de cable, bro La fibra Que tengo en mi casa ¿Se le corta o soy yo solo que le oye cortado? Yo te digo bien ¿Y al Iván? Me voy bien Con permiso Atrás, vienen más Hermano, vaya destrucción Me cago en la puta ¿Qué haces? ¿Cómo no? Dave, envío un pulso a ver a qué nos enfrentamos Oh, oh, peña, tija Bien, acabemos con ello A cubierto Hermano, el robot es la polla Aquí hay terreno elevado ¡Rodeadlo! Dime Con el espacio Manténese el espacio Más drones Joder Solo queda uno Vale, destruido Vale, destruido Confirmado El cementerio de Azura está activo Mierda Vale El cóndor está en el aire Si necesitas refuerzos, avísame Por ahora está bajo control Cambio y corso Tenemos que encontrar uno de esos hilos Si el enjambre no los ha resaltado todos Eh, creo que podemos bajar por aquí Eh, Tig, ¿me escuchas? Eh, un... Hola Hola, hola Me le he puesto un bajo, tío A ver, piensa también que estamos haciendo streaming Eh, yo no haz malas, me lo grabaré, tío Es que yo quiero guardarlo Eh, buena, Saiken No te había leído, perdón Bueno, sí, estamos andando por Discord Eh, ¿le pausa? O sea, le... Ahora Let's go Estoy bien, Dale Acabemos con esto Todo rayado ahí Porque parece un culo el juego Que más da, tío Lo que importa es pegarle putasos a los bichos, tú Y el problema que tenemos tú y yo es el procedimiento Para activar el martillo del alco Espero que Jhin lo vea Sí, sí, tengo el chat abierto Pero que no lo... Que tenía una cosa que lo tapaba No, no, no ¡Salen de ese nido! Metamos una granada en esa cosa ¡Hasta la próxima! ¡Vale! ¡Muy bien! Ya están todos Hola ¡Hola! No me acordaba lo de la recarga Eso mola un huevo, bro De lo mejorcito, tú Hermano, el Fopal 100 se nota que flipas Se va a esto rápido, tío ¡Eh, aquí, aquí! ¡Dale ahí, papá! Esta base tiene más rocas que cohetes Y no se puede pasar No, pero podemos separarnos Vosotros a la derecha y a la izquierda Maravilloso ¡Todo rayado! ¿Estás seguro? Dos hilos, dos caminos ¿Alguna idea mejor? ¿Voy contigo, tú? Sí Sí Pues venga, let's go, bro Tío, con el Fopal 100 esto va de puta madre, ¿eh? Yo me lo he bajado al 80 ¿No te gusta rápido o qué? Me da mejor ¿Y eso? Vale No, tenías que ponerte delante y darle a la E Cuidado que ahí tiene pinta de mierda, ¿eh? Eh, aquí hay algo He avisado ¡Jubis! ¡A por ellos! Hermanos, como grita el hijoputa, tío Madre mía, papá ¡Vaya petao, tú! ¡No hay más! ¡Seguid avanzando! ¡Mira, se están saliendo de agua! ¡Pero tío, que hermana está avanzando y me deja mi alquil, ¿eh? ¡Que te ayuden! ¡Puto tío, hermano! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Me estoy desangrando! ¡Granada! ¡Granada! ¡Hermano, es que has salido corriendo y has levantado la última, ¿sabes? Y yo ya venía tocado Sí, sí, es la primera pantalla, tú ¡Vamos pasillo a pasillo, tú! No quiero otro vídeo por tu hermano Es que parece esto... No, no, yo derecha y tu izquierda De derecha y tu izquierda ¡Vale, ya están todos! Bueno, yo he jugado a poco, sé que ya, he jugado al 4 y al 5 solo Bueno, al 4 y ahí... Ahí, ahí, ahí Yo creo que le voy a bajar un poquito el volumen, bro Es que suena muy fuerte, tío La música la he quitado El volumen general, los efectos, tío, es que me cago en su puta madre Y aquí Se oye muy fuerte todo, tú Se oye un poco fuerte A ver, ahora sí mejor A ver si ahora está allá mejor o lo bajo un poco más Lo que es lo que es lo que está pasando Dale, dice que sale No, dale, dale, dale Más seguro, eh ¡Hostia! God damn, God damn, God damn ¡Fum, fum, fum, fum! ¡Fum, fum, fum, fum! Te has dejado, bro ¿Cómo se tiraba la granada? La seleccionas y verás la trayectoria Tiene pinta combate esto, brother Mira, mira, mira Vale Eh, tío, me encargo de este de enfrente Encárgate del blanco, si puedes Ahí hay un... Ahí estoy viendo yo un... Espérate, que me la traiga, que me la traiga Hermano La pillo, eh Avanza contigo Vale, uno muerto Hermano, el láncer este está puto roto, tú Cabecita, avanzo contigo Calidad, eh Con cinco años de garantía, tú Cuidado que esto explota Let's go, Tig Hermano, ¿qué es esto? Ayúdame a levantarme Ayúdame a levantarme Me estoy desangrando Hermano, me ha rematado ¿Til, lo puedes rematar el que tengo encima, por favor? Me gusta, papito Levantarme, papá ¿Puedo? Vale Bien hecho, yo llevo... Yo llevo todo... Yo llevo farmeando todo el... Zig Aquí tenemos algunos más, seguid avanzando Recibido Ahí delante, drones Tío, hermano Tío, esto se... Le estoy reanfeitando la barba al cogollo Hermano Que eso no hace falta que lo rompa Encárgate del gran... Vale Vamos a por el grande, ¿vale? ¿Tiene barra de vida? Sí ¡Envía, guardianes! ¡Eh! ¡Wow! Te tienes que darle a esto Es verdad Mira, bro Te comes una Te comes otra Y te comes otra ¡Pum! 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 ¡Cállalo! Muy bien ¡Ahí están! ¡Por fin! Ahí dale caña, papá ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La verdad es que se siente igual de guapo que el 4 Me parece igual Sí, por eso Cerrado No puedo abrir Muy bien Te he hecho un vistazo A ver si hay alguna forma de pasar Por aquí Te he Comprueba ese palet ¿Te dices? ¡Tonto! ¿Ahora pasará? ¡Coño! ¡No! ¡Pano! Eres súper borde, tío ¡Ojo con la puntería! ¡Uh! Delta, ¿qué narices ha hecho, Dave? Tengo unos datos muy raros Un rollo Alto secreto Hasta donde yo sé Está abriendo una puerta Está haciendo mucho más que eso Vea como sea La puerta está abriendo Gracias En cuanto a los datos que ha descargado Dave Hay un agujero en el nivel de seguridad más alto ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada, pero ahora necesito saberlo Supongo que lo que falte lo harán sacado Hay un montón de equipamiento ¿Qué tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces Solo el comandante Hay que encontrar su oficina ¡Eh! Reloj de pulsera del presidente Aquí del presidente Pollas, tío ¡Eh! 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 ¿Dónde hay un montón de equipamiento, tío? Aquí Let's go Recuerda que se puede compartir, ¿eh? El amonizado, tío Buah, el lancer El lancer está muy roto El lancer retro, ¿eh? Vale, llevo revólver, bro Let's go Muy bien Me ha dado un tiro esto, ¿eh? ¿Y por aquí? Eh, eh Eh, hermano Cúbrete ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡JB! ¡Hemos perdido el apoyo! ¡Mierda! Hermano, el arma ese tiene una pinta de molar ¡Me lo hago, eh! ¡Hecho! Voy a llevar a nadón ¡Cúbrete, guacho! ¡Espérate, bro! Se mueve un huevo la lancer esta, tío Sí, sí, pero matad un par de tiros en la cabeza, tú Pero si es que le doy uno de cada 50, pues normal ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buscan! Ahora, a encontrar la oficina ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé, tendrá una fuerza grande Con una placa que ponga a comandante Es una buena respuesta ¿Qué has encontrado? Me encanta, los coleccionables me gusta que se compartan O sea, que si lo coges tú, lo cojo yo No sé de quién será, pero del comandante No, porque se muestra a ambos, tío No sé, en plan, oye, mira, que aquí está esto J.T., por aquí se va a la oficina del comandante Pero la puerta está atascada Hermano, podrías abrir perfectamente el cristal Si te dirá la gana, tú J.T., un pulso No me jodas, que acabo de perderla ahora más Ah, no Está guay Eh, martillo del alba, eh Bueno, es que lo tiene que hacer el robot, pero La has escuchado tú A ver Por fin Control, tenemos la información que queríais Gracias, Delta Eh, ¿sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo, lo encontramos Pero nos tienen rodeados Mierda, ¿cómo estamos? ¿Cómo el camino? ¿Recuerda algo esta escena, eh? ¿A qué? Al ya un bloque Me cojo esto mejor Pero yo no sé cómo me lo hago Siempre hay dos caminos En vez de irme por el opcional Me voy por el obligatorio Mierda, por aquí no Por aquí, por aquí Sí, lo veo Me estoy encargando el grande, bro Mira la vida que tiene, tú Ya está, muerto ¿Qué coño era esto? Ah, el lanzabeco Muy bien Sala de control despejada Gracias por aparecer No, no hay de qué ¿Está bien el cohete? Lo está Lo creas o no Bien, pues encuentra un puerto Para que Dei se conecte Si todo va bien Iniciará el lanzamiento Ahí va, si lo estoy viendo ¿Qué? Todo tuyo Control, inicia Secuencia de lanzamiento Primer ciclo presurizado Inicio lanzamiento Error 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 Delta, tenemos un problema La escotilla del silo no se abre Ah, claro Era demasiado fácil Ver, opciones Salid de ahí Las compuertas nos protegerán De la explosión de un cohete De acuerdo, lo dejamos Vamos Potencia hidráulica externa activada No Vamos a abrir Porque se ha vuelto rubio de repente En mi pantalla Chaval, escucha a tu viejo Hay que salir del silo Heremos venido a esto Hagamos el trabajo Inicio de prueba de ignición ¡Un enjambre! Dave, conmigo Venga Ignición motor 1 Creo que vamos los dos juntos Por eso la historia En el otro iban separados Y en este no A ver si aprendo a dejar de seguirte Pues buena suerte Hablamos esa escotilla Qué chiste Yo voy para el del, ¿no? Me parece Tú vas conmigo, tío Ah, no, no Pues yo soy JB ¿Qué plan tenemos? No lo sé Debe haber un control manual Cerca de la parte superior Hablamos los caminos Aquí era donde estaba, ya Antes de la farmacita Sí, yo igual Hay que cruzar ese agujero Dave, baja la plataforma ¿Qué mal? ¡Pues no! ¡En absoluto! A ver qué coño disparan, papa Me parezco a un youtuber que se llama Gona, chico ¡Gona, tú! ¡Qué va! No sé, no sé quién es Yo sí, yo sí, era un colega del Vegetta Si no, que me corrija Subía vídeos con Vegetta Fue de los que empezó con Vegetta Me gusta mucho que el robot Hermano, sea muchísimo más importante Que en la otra En la otra entrega Venga, 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 venga Revientale, papá Una escalera Vaya salto, loco Hermano, ya ves Lo tengo Vaya Lleven puñeteros lluvies La pasadela no aguantará La pasadela no aguantará En unos segundos dará igual ¡No, mierda! ¡Mierda! Venga ya 15 segundos para el despegue ¡Vámonos! ¡Deprisa! 10 segundos para el despegue Como se nota que el puto robot iba a vivir, eh? Si, si, osea, estaba yo tan claro de, oh, madre mia, como se ve el fondo, loco. Hermano, porque parece de los 97 antes de cristo, tío. Es increíble. Sam, listos para la extracción. ¿Porque se han enfadado por el puto robot? No, porque se han jugado la vida, tú. Méteme a la llamada, Aitor, tío. Tengo 10 minutos de retención de streaming y te meto, tío. No, voy, voy. Venga, ya estás dentro, guapo. ¡Hop! ¡Hop! Chaps. Hermano, poca broma, eh? Hacer streaming consume bastante, eh, tío. Me lo dicen, me lo cuentas o me lo mencionas. Yo creo que hasta te etiqueto, madre mía, como se ve, tío. ¿Están viendo las rocas como el ampiollo de fondo? Sí, sí, sí. Hermano, va a ser muy risas ver cómo se ve el puto juego, eh. O sea, juego, juego 2019. Pero que se ve bien en las presentaciones. A ver, nadie, no, tú y yo tenemos un PC de hace 3 añitos. Mira, mira, es rubio ahora, tío, pero a full, eh. A ratos, eh. Mira ahora qué rubio es, tío. ¡Oh! ¡Calla de boca, Betts! Y lo sabes. Mira el negro, hermano, que es más grande la armadura que él, tío. ¿Tú qué crees? Ha venido a la de siempre. ¿Qué? Mira qué cara de estreñido, tío. Sabes que es porque le importas, ¿no? Sí. Bueno, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Me encanta lo mal que ese puto oye. Eso tú. Vamos para dentro. Está gratis, ¿no? Sí. De hecho, podría ser el robot, Aitor. Sí. El tercer personaje de la campaña es el robot. Lo siento. El caso es que... Qué raro. Os parecéis más de lo que vosotros reconoceréis nunca. Eso que estaba en Steam, ¿eh? No. Sí. Steam, Steam. Ojo, lo he hecho rápido esto. Lo he hecho rápido esto. Lo he hecho. Como campaña, yo creo que es bastante chula. Por lo que veo. Me está gustando mucho. Mecánicas de disparo muy chulas. Me está gustando muchísimo. No, tío. O sea, me refiero... Hermano, vaya sopla pollas, tío. Tú en el Pokémon no has escogido, tío. Ni el puto starter, hermano. Y ya estás diciendo que te mola, tío. ¡Pare! ¡Madre mía, Zayken! ¡Pare! 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 ¡Está listo! He inventado una inteligencia artificial que entiende el sarcasmo. Gracias, profesor Oak. Gracias, profesor. Hola, señor Zayken. Madre mía, va rotando stream a stream, ¿eh? O tiene los dos juntos. Puto Arnave, ¿eh? Como pilota. Apenas parece... El de Breaking Bad, tú. Bueno, ya veré. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? El Aitor. Es el puto Aitor, tío. Tú, hermano, hermano, hermano. Se me ha roto, se me ha roto. Ah, vale, que no sé jugar. ¡Pum! Lo ha puto clonado. Escuchadme. Os presento al nuevo Jack. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer eso? ¿Que cuándo he tenido tiempo? Eso es lo que hago. Me siento a fabricar cosas que no sabéis apreciar y que luego siempre os cargáis. Puto Heisenberg, ¿eh? Nuevos comportamientos, un escaneado mejor, módulos de combate y apoyo mejorados. Es único, literalmente. Entonces, lo que tendrían que haber hecho es no hacerte las putas mecánicas del robot antes de hacerlas ahora. Es... Todo vuestro. Eh, huevanda. Ahora, si me lo permitís, tengo que encontrar un montón de satélites de 40 años. Damon, sólo faltan 15 satélites. ¡Gracias, Iris! Eso ha sido otra muestra de sarcasmo para tu arsenal. Joder, a jugar. Antes de nada, Damon, el fantástico módulo de combate que diseñaste ya está listo. A ver, cariño, quita del medio. Puede que sí, puede que... Nada, voy... Voy rotando. Así me gusta, así me gusta. Como los personajes del LoL, tú. Hermano, me encanta que nos sude la polla el robot aquí. Eh, un plano. No será esto la mejor arma del puto. Me suda los cojones el plano. Déjame jugar. Eh, el destello es útil, eh, tío. Lo ciega, tío. Como la propia palabra indica. Venga. Equiparse una habilidad, me suda. Ah, que haya habilidades ahora. Sí, para el robot hoy para nosotros. Full stock plano de Lancer Mark III. Me gusta. Vale, ¿cómo se ponen habilidades, tú? Ah, pero que sólo se mejora el robot. Instalado y equipado. Bueno, y cómo se usa. Ah, mira, ah, vale. Ahora lo enseño, por aquí. Vale, pero luego tiene pasivas que se pueden mejorar. Sí, algo, algo veo. Pero no sé cuántos... Vale, coge un arma, ponte a cubierto y luego empezaremos la prueba. Me da una pereza hacer esto, pero bueno, venga, va. Ahí, disactiva alfa 3, 3, 1. Pum, 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 pum. Vamos, pongamos que hay un objetivo que esté cómodamente a cubierto. La habilidad destello de Jack lo soluciona. ¿Talvere? Aquí no conozco. ¡Pum, Está Hochまあis! De fin, ¿Me pongo ni a la pérdida ol工? Ahora vamos a por unión. Si, si te ves el robot, te puedo to venencia. Si, si que puede, tío. Si quieres... Si quieres ser el robot, bro. Venga, let's go. Bueno, pues lo voy a dejar instándose por ahí. No te ofendas, JT, pero... Ahora ya que es mi mejora. Me alegro mucho por los dos, de verdad. Pero ahora quiero que dejéis las armas en la taquilla. Y os vayáis de aquí. Ah, hay que devolverla. Hermano, ¿el Geisenberg este? ¿Le pagan paguita al final del día? ¿O cómo va, tío? Puto gilipollas. Le entra en Netflix con la nómina. No me jodas, tío. Deja las armas, hermano. Tienes 17. Fuera hay ghouls. Y me estás diciendo que deja las armas. Este pavo es especial, tío. Hay ghouls. Encima tenemos que poner por donde venimos, tío. Vaya progreso. Progreso, eh. No, posgreso, tío. Tú eres tonto. ¿Qué? Tú eres tonto. Mira, una foto de mierda, tú. No eres tonto. Tira. Puedes ver el cadáver del otro. Madre mía. Vamos, chicos. Venga, Tig. Vamos fuera, tío. No pasa nada. Estamos en las oficinas. ¡Mira cómo corre, tío! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Vamos! Espérate, que le falta una puta ciberna. ¡Qué tibiazo con esa! ¡Ojo, que es un robot! ¡Ojete, ojete, eh! ¿Qué hace Mozambique aquí? Sí, tío. ¿Qué hace Mozambique del Apex, tío? Pues, tío. Esta es la peli esta de robots. Pero no todos podemos estar. El Real Steel, tío. Yo, yo robot. Yo robot. No, no se queda acero. Acero puro, tío. Acero puro. Real Steel. Sale Hugh Jackman, hermano. Mejor te dejamos con tu importante tarea de aporrear máquina. ¡Let's go, let's go! El que hace padre es el Hugh Jackman. Sí, ¿qué? El que hace padre es el Hugh Jackman, tío, en esa peli. Palo de mierda. Palo de mierda. Palo de mierda. ¡Hermano! ¿Por qué tengo que ser el negro virgen, tío? Cuando podría ser el negro potentorro de gáfate detrás, tío. Que parece el puto Blade. No creo. ¡Oh! Mira, mira, se ha sacado las gafas para mirarte a los ojos sin cristal, eh. Déjame, déjame, dale. Uno, 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 uno. Estoy casi segura de que lo que queréis medir aquí me va a dejar en clara desventaja. Aunque, oye, quizá no. ¡Oh! Su clítoris es mayor que nuestra pixa. Claro que sí. Hombre. Venga, déjame partirle la boca. Hacerle guapao en el ano. ¡Oh! Golpe a traiciones, eh. ¡Va, hombre! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Oh! Con un robot puedes pelear. ¡Ugh! Pero no te ganará. No está en su programa. Y eso explica. ¡Mierda! Tu falsa seguridad. Demasiada de hecho. ¿Quieres un consejo, Phoenix? Estoy bien. Jean adora a sus niños bonitos. Pero no le dura. Ha sido divertido. ¡Jódete! ¡Oh, oh! Ya no quiero jugar. Prefiero el negro virgen ahora que le han pegado una paliza, tú. Vaya gilipollas, el puto negro. Mira que mancuernas. O sea, mira que mancuernas. Mira que barras. Es nuestro componente. ¿Cuántos son? No lo pones. Tomar prestado, robar... Te lo ha guardado en su puta cara, eh. Eh, vale. Estos tics son los componentes para subir la armadura y la... Y las cosas estas, tío. A ver. Menú de Jack. Coste 1. Eh... Podemos subirle. Ah, mira, 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 mira. Le puedes subir cosas al destello o al pulso o luego pasivas. Yo le cogería la salud, eh. Yo le subiría el daño, eh. Sí, porque... Y la capacidad de curar a otros... A otros... Curar a otros de Jack. Eso, eso. Le subimos la salud. Tenemos la de nivel 1. Ya regenera la salud más rápido. Qué más me da a mí la salud que regenere Jack. A ver, vale. Eso es verdad. Eh, pensemos. Sigilo, no... La... No, no. La de exterminadora, tig. Hostia, esa cuesta 7, bro. Ya. Hay que esperar. Pues... Vamos a subirle un par de cositas. A ver esto qué hace. El destello se recarga un 25% más rápido. Comprada. Vale, pues ya está. Pues eso. A ver, el destello y el ataque yo creo que es lo más importante, eh. El destello es el ataque. Sí. No, 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 no. El... El Jack ataca con rayos. Se les puede subir, eh. Ah, el daño. Sí. Luego, luego a tope. Yo quiero hacer mind damage, eh. ¿Qué le ha dado al Lesk? Tú, el anfitrión yo no soy. No. No sé. Vale, ¿por dónde? Tú, tío. Perdón. Eh, vale. Pues let's go. Venga, que... Color de cabeza moderado, eh. Pa' casa porque tienes coronavirus. Y de... Eres un coronado. Hablando de coña, sé hacerme un test. Tengo hambre. Hermano, ¿por qué la camiseta parecía un trapo sucio? ¿Qué? Es la primera vez que tienes que pasar a ser optimista. Ya, bueno. Te recuerdo que tu mujer rechazó la idea de volver a activar el... El martillo. Creía que quería respetar los deseos de Anya. Haré como que no he oído nada. Por el bien de ambos. Hostia, le ha dicho que le hunde el pecho, eh. No te atrevas a mencionarla. Ni etiquetarla en Instagram. Como tú prefieras. Pero yo que te hago, eh. No voy a discutir. Tú. Y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te ha dado un hijo. Perdón. Tranquilo. Y a mí. Yo honro a Anya. La quería. Hermano, qué mal se ve en las cinemáticas, eh. Me da igual que no me creas. Cuando el programa... Qué bien que el juego se puede jugar, tío. Ambas veces lo hizo. Shhh. Al ver que la primera ministra, Stroth, se sometía al tratamiento... Eran boyers, eh. Tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ellos. Ah, has dicho que tiene dos hijos, eh. Jeh, jeh, jeh. Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración. A la primera ministra le ponían goteando, eh. Con el tema de... De la señora del Fénix, tío. Sí. Marco. Joder, si está reventado, tío. Ha pasado por varias incersos, eh. Uff. Haga el favor, explique cómo Damon Baird pudo sustituirme. Y cómo es que para lanzar un satélite del Martillo del Alba no ha necesitado usted ni autorización. En el mismo barco. El Martillo del Alba se ha llevado más vidas de la CGO que los ejércitos a los que nos hemos enfrentado. Tu padre lo sabe mejor que nadie. No desconfío de las armas. 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 Sino de quién las usa. Over. Suena potente, eh. Jesucristo, tío. Mi coto va a ver tú. Mira cómo anda, tío. Que se hunde el tacón en la textura, tío. El Martillo del Alba no va a volver a activarse. ¿Sabes lo que significa? No lo del Martillo del Alba, bro. Eh, no. Yo no lo he visto. Sí, sí que lo has visto. ¿Por qué? El arma de rayo este de los satélites, bro. Que hundía el pecho a la gente. Claro, claro. Me acuerdo perfectamente porque yo lo vi en directo. Por favor. No le entiendo bien. Necesitamos refuerzos. Ahora. Moviliza a la cuarta división. Nos encargaremos de los refuerzos. Hazlo. Vamos. Hermano. La yaya esta, hermano. Joder. No está aún ni jubilada, tío. Capítulo 1, acto 3. Es la guerra. Intentad evitar que entre nadie. Sabes que yo soy el oficial al mando aquí, ¿no? Y vamos a reforzar a Carmine en la torre central. Vaya petao, tío. El moro mierda este, eh. Hay que hundirle el pecho, tío. Qué vergüenza ajena, tío. Cumplimos con nuestro trabajo. ¡Oh, Dios! Es un PNG. Sí, sí, sí. Tío. Te veas el momento. Veinte píxeles. Coul, a ver a qué nos enfrentamos. Qué puta vergüenza, tío. Mira por la ventana, tío. Le dedico cero. Mira, 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 mira. Hermano, hermano. ¡Scare! 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 Agarraos algo. Vaya parto. ¡Fuera, fuera! ¡Corran! Agua, 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 agua. Creo que yo voy por un lado y tú por el otro, eh, bro. Bueno, a mí que vamos para la primera planta. ¡Hostia, tú! Se me ha cargado como el culo. ¿O está cargando? ¿Qué es esto? No sé. Está como cargando mal, tú. Madre mía. Xbox representando. Xbox 330. ¿Te está cargando, Tig? Está en ello. Está tan optimizado que la ha cargado antes de la pantalla de carga. La madre que me parió, papá. ¿Sabes qué? Se ve además, tío. ¿Me ha metido a alguien? ¿Ah, sí? Nitro Shadow se ha unido al juego. Hermano, tardo en echarlo, eh. ¡Jack! ¡Ven aquí! Ahora publica la partida. Dos horas, pone. O sea, que ya mañana. Míralo, en una partida. Eh, hermano. Hermano. A tomar por culo. C, privacidad. Eh, amigos. No. Solo por invitación, tío. Tomar por culo. ¿Esté con Eps a nada? ¡JT! ¡No veo nada! ¡No puedo moverme! ¡Aguanta, Cole! ¡Delfast! ¡Estamos aquí abajo! ¡Ya vamos! ¡Estamos con unos lluvies! ¡Mierda! ¡Aquí abajo también hay! ¡Quitadlos de encima estos bichos! No, no, no. No, no, no. Putos lluvies. Odio esas cosas. Tú, tú, ¿qué estás haciendo? Yo estoy disparando, eh. ¡JD! ¡Gowl! ¿Estáis bien? ¡Tengo un maldito Raven en la nuca! ¡Es evidente que no estamos bien! Hermano, yo lo que quiero es bajar contigo y no puedo. Oh, oh. ¡Def! ¡Tenemos que bajar ahí! ¡Van a acabar estos pedacitos, colega! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Vale, estoy bajando, Tig. ¡Aguanta! ¡Sería un detalle! Guau, como le subamos el daño al bicho, hermano, vamos a fliparlo. ¿Te crees que me gusta llevar este Raven gigante en la espalda? ¡Pum! 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 ¡Gracias! ¡Madre mía, qué putado! ¡Oye, Bert! ¡El Raven ha caído! ¿Podrías pasarnos con Carmine? ¡Oh! ¡Imposible! ¡Su radio no funciona! ¡Map! ¿Está bien? Veo que está en el centro. Está en pie y peleando, pero tiene el enjambre encima. ¡Daos prisa, por favor! ¡Vamos de camino! ¡Vamos, Delta! ¡Salgamos de aquí! ¡Marís! ¡Anda, mira! Lo de mejorar lo he encontrado. ¿Sí? ¿Había por ahí? Había uno. Está el gigante aquí, ¿eh? ¡Pum! ¡Su arma que es nuestra posición! ¡Desplegaré unidades Libi para ocuparse de él! ¡Buscad a Carmine! ¡Está afirmativo! ¡En cuanto agregamos! ¡No se ha cegado, tú! ¡Te tengo! ¡Mustos agregamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Háganos! ¡Listo! ¡Venga! ¡A estudiar, chaval! ¡Gracias! ¡Hermano, a sacársela a esoos! ¡Lo he mandado! Eh Tij, un componente, tú Tij, I need you Lo dan a partir de las 5 o 6 de la tarde Y es cuando la... Tij, I need you Coin Pues bueno, si hasta ya puedo cerrar el juego Buena spam, nigga Ah, vale, perfecto Estamos entrando Calma, soldado Somos Gears Mierda, lo siento, teniente No pasa nada No pasa nada No pasa nada Y le fusilas el ano, tío A ver si que está hablando el Gears 1, tío Me pesado eres, tronco Puto otro lega Gracias, teniente Sin problema, soldado Gears 1 Vamos, Delta Eh, llevamos 3 componentes, eh, bro Has hablado por un segundo por el juego Ah, de nuevo siento lo del fuego, teniente Me encanta que me digan Llevamos 3 componentes Y sea yo el que la ha cogido, ¿sabes? No, que me ha salido ahí abajo Que tenemos 3, tío Sí, yo cogí a U2 ¿Habéis venido a recogernos? No, lo siento Pero hay un convoy en camino ¿Para qué opinión? Eh, te he demonizado, tío Eh, Jack, puta Tenga cuidado Recibido Loco, porque suena que me están comiendo la oreja Venga, let's go Madre mía, el sonido, ¿cómo va, papá? Como se nota que aún no quieren que nos enfrentemos a estos, eh Hermano, ¿le ha pegado un dildo? Ah, no, vale Es una granada, eh, que se ve muy mal Es perro, tío God damn Corran Uno menos Alguien veía sin balas, me encanta ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, el pendiente Kutani solicita a guardianes Ah, ¿de verdad? ¡Ven camino! Guardianes, asegurad la calle Cumplimos nuestro deber, de gente Si nos quedamos sin camiones, no podremos transportar civiles Tiene que haber un puto sniper o algo que me estaba reventando el corazón Si, hay un sniper por aquí, tío Estoy yendo a por él yo Bueno, tengo franco, pero no tengo balas Hermano ¡Oh! ¿De un guantazo? ¡Jack! ¡Jack! Bueno, un gordo ¡Ayudadme a levantarme! Hermano, ¡qué petao! ¡Vaya puto rango! ¡No! 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 ¡Toma ya! ¡Lo que necesitaba! ¡Sólo queda uno, Delta! ¡Listo! ¡Calle despejada! ¡Hay que reagruparse! Dos balas, tío, tiene esto Uy, ¿esto qué es? Mira, Iván, vente ¿Qué es eso? Ah, esto es la bola esta que lanzan los... Esto ha venido por aquí arriba, seguramente Es la bola de los guardianes, tú Objetivo camión, Tig Cinco componentes, ¿eh? Cinco componentes, ¿eh? ¡Ajustada la tripa! ¡Cuidado con la cola! ¿Qué? ¡Cómo revienta! ¡Cómo revienta, papa! Voy a pelear, tu arma robó, Iván ¿Qué arma? ¡Ajá! La del gordo, ¿eh? Esto servirá, sí ¿Por aquí? ¿Puedes seguir? Sí Solo tengo que reunir a los civiles Delta, el escuadrón de Carmine está en peligro Se han refugiado en la torre con los civiles ¿Por aquí? ¿Qué te pasa, Tig? ¡Os necesitan en el centro! ¡Largaos! ¡Ir por el bloque! ¡La puerta está junto a la... ¡Qué potencia! ¡Hay que moverse! ¡Oh! Tig, cinemática ¿Me escuchas? Sí Vale, vale ¿Pero todo el rato o...? Sí, sí, sí No, te estaba hablando Ah, vale, vale ¡Hostia, tú! ¡Qué feo, tú! Me está dando una vergüenza Un poquito, un poquito O sea, estar jugando a esto Me está pareciendo un puto dolor de cabeza ¿Está todo bien? Lo sé A ti no te importa disparar A la venta y no a la venta Es peor a Nisi Qué triste Vaya pavo, tío Que va con el disipador De esto que en la espalda, tío Vaya petao Vaya tío Más Tonto Tengo algo que va a hacer El típico que es más bueno Que el amor No, este es la palma, tío Si no, me encargo yo Que no, que no Que este va a ser súper bueno Luego de corazón Ya verás Sí, sí Me va a azucar Me va a azucar el nepe Incluso, tío Fíjate Lea, ¿qué tal la skin? Ni esta, tío Si eso nos pasamos el acto uno hoy Sí, como quieras tú Como que sé que quieres peli y todo el rollo Madre mía este Esta es la mierda, hombre Eh, 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 eh Un grande, tig Uy Con lo bien que se veía el 4, eh Una cosa está clara Esos detonadores Tienen que Esfumarse ¿Por qué este tío ha hablado como Pulso Uy Hermano, el routet De la spray está atinado o qué Delta, Carmine Vuelve a estar comunicado Lo paso Félix Solo me queda un escuadrón De Divis ¿Dónde te has metido? Aguanta, sargento Casi estamos A todas las unidades Para la calle Para la calle ¿Oís eso? Vamos para adentro Conmigo Hermano, van a abrir la puerta normal Ah, vale Menos mal Avanzo azul Vamos a enseñarles a estos Divis Cómo se hace Despejad la plaza Avanzo No aflojemos No aflojemos Hermano Hermano, no tengo balas De nada Hace mucho que no nos encontrábamos Un componente Buen trabajo, Delta Mira, acostate, guacho La plaza está despejada Gracias, Delta Pero se acercan más bichos Nuestros suministros siguen por ahí Aprovechad y usad los nuevos Lancers de Ber Afirmativo Mantén a los civiles a salvo ¿Qué es esto? ¿Lanza granadas, Lancer? ¿Pero de dónde saca Ber del tiempo? Hay que cogerlos Mientras estén calentitos ¿Qué es? ¿Un nuevo arma? ¡Ahí vienen! ¡Muy bien, Delta! ¡Vamos! Lancer LG, tío LG, G+, tío Me encanta que se tire granadas Con la misma que se... ¡Maldita sea! ¡Hasta esta! ¡Vamos! Se maneja bastante guay Este arma, tú ¿Mmm? Me gusta cómo se maneja Eh, avanzo hacia allí ¿Por qué me siento como Jesucristo usándola? No creo, ya no tengo más balas de estas malas, Pepo ¡Ey! ¡Te están colando por la izquierda! ¡Joder! ¡Son un montón! ¡Oye, me quedan un par de cóndores! ¡Qué refuerzo aún necesitan! He perdido el arma Hermano, flipo que este esté detrás y no le haya matado a nadie ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡Venga, tonto! ¡Revívenme! ¡El robot! ¡El robot está lleno a puto en vivo! ¡Puto, Aitor! ¿Qué pasa? ¡El robot! ¡Ahí ha entrado! ¡Hotío, no! ¡Pero da igual! ¡El robot está Aitor! ¡Es un puto MVP, tío! ¡Es la roca! ¡Es un puto MVP, tío, 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 tío! ¿Cómo suena la mocha, no? Parece que te está desinstalando el Windows, tío Hermano, tío No entiendo la La puta ayuda del robot Hay un montón de peña aquí Hermano, que es que no sé Qué hacéis ahí, están aquí Pero están en este lado Otra vez Otra vez, tío Me bloquean entre dos La palma, la palma, la palma La palma, la palma La palma La zarpa esta está muy rota ¡Vamos! ¡Búscan! ¡Nos atacan por la derecha! ¡Eh! ¡Que alguien pille esa torreta! ¡Vente, anda, que vienen por aquí! ¡Voy! ¡Jack! ¡Un pulso! ¡Fuera, bomba! Para arriba Porque se están viviendo por la heladera ¡Tú, que se nos ha muerto un colega! Se nos ha colado uno y vale ¡Tú, que vienen por aquí! ¿Se me oye? ¡Sí! Sí, pero se te va a cortar Deja de girar tan pa'lante Ulan, tío Pero no estoy delante ahora, tío Ahora, pero antes ¿Qué? ¡Lo que necesitaba! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Venga, esto afuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granado, fuera! ¡Jack, pulsa! ¡Vamos! ¡Tenemos un bomber! ¡Pulso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Otra más! No habrá sin decir Dejad aquí ¿Qué? ¿Dónde va el Doverman? ¿Dónde va el Doverman? ¿Dónde va el Doverman? ¿Dónde va el Doverman? Voy a poner compa Si soy yo, se me ha tirado encima el hijo de puta Creo que ahora sí que es despejado ¿Qué ha pasado con ese raptor al que estábamos siguiendo? Ahí está ¿Querían que preguntar? Disparad desde lejos ¡Esa cosa no se me va a tragar! ¡Ni de calla! ¡Mierda! ¡Eh, celuda bestia más gorda y fea! ¡HERMANO! Bastante, tío No hay objetivo, ¿eh? Ahora Lea ¿Estás sordo? Nada de equipaje ¿Qué pasa? ¿Has salvado a mucha gente, sargento? ¿Por qué? Este es el hermano, tío Sí, y ahora a levantarse otra vez No respondías Empezaba a preocuparme La radio casco Y estos me han sacado de un atasco Parece que te debo un par, Fénix ¿Y ahora qué? Un enjambre ¡Uh! ¡Abrir fuego! Me encanta que les ataquen con escopeta, tío Obviamente se comen a los bots No, ¿los van a controlar? Nah, no me lo haría Hermano, y que pase con el helicóptero Ah, vale No se ha parqueado, tío Let's go, let's go Soy Francesco ¿Cómo? O sea Del recorrido eran Cinco metros Al cuatro y medio Insta kill Pero lo de antes No No entendí Flipo, tío Ya, ya, ya Pero que Cuando ha dicho lo de Hay que sortear el fuego Y hoy ya está dentro del fuego O sea El timing es perfecto Mierda, Raven abatido Al lugar del accidente Busca, a ver Que seguro que hay aquí Alguna de mejora Si, no, se encontró uno Eh, puta madre Fantástico, ¿no? Tenemos seis Si conseguimos otro Subimos daño Eh, tiene estimulantes Eh Una vez Tengo una idea Eh, estimulante ¿Esto qué hace? Podemos Con la actualización Jack puede darnos estimulantes Y pasamos corriendo Eh, nos puede dar vida, bro No, defensa, ¿no? No, te da como Aumenta temporalmente La... Sí, pero me refiero Que hace daño Mira, ves como ahora Coño Y no tarda mucho En activarse, tú No, está bastante bien Pues la activamos Y pasamos, ¿eh, bro? No, no, no Creo que sea así Sí, sí, sí Ha dicho esto Última conexión Hace un día Vamos ya Que estimulantes Así podremos Volcar Ah, pues sí Es verdad Lo ha dicho Vaya Esto pega fuerte Eh, y esto mola, ¿eh? Para... Rollo un boss O algo, ¿eh? Depende De cuánto Sea realmente No, pero ¿Esto se puede mejorar? Tiene pinta De qué más bien Es rollo inmunidad Voy a necesitar más Eh, tija ¿Estás ready o no? No Conmigo Estoy buscando Ah, aquí Conmigo Lo activo, ¿eh? Let's go Me cubro Yo igual No, creo que sí Pero... Por timing Sí que debería Pero no entiendo Por qué no No Yo cuando le he dado No estaba recargada Ah Voy a necesitar más La activo y pasamos, ¿eh? Tira por aquí mejor Por izquierda Por ahí Franco, tira Pues vamos a por ellos Uno menos Ahí Ahí ¡Atengo otro! Muy bien, creo que ya están todos. Si una bandada de esas inutiliza nuestros robots, no podremos conservar el asentamiento. J.D., Delphi, Marcus y yo hemos cubierto del muro. El enjambre está por top, si no podemos contactar con control. Algo interfiere con nuestras comunicaciones. ¿Me recibes, Kate? Nos hemos separado de Cole, Fass y Carmine. Tenemos que re... Reúnete con nosotros en el cine. Afirmativo. Nos vemos allí. J.D., atajaremos por el hotel. Let's go, tira. Eh, granadas. Let's go. Claro. Los dos. Vamos, a la puerta. Eh, Jack, ilumírenos un poco. Pum. No, mierda. ¡Lea! ¡Eh! ¿Lea? Eh, ¿te parece bien ahora, peli, o qué? ¿Te apetece? Bueno. Bueno, ¿qué significa? ¿Que no vols una altra corona? No. No. Ay, que te frees. Moks. ¿Cuántos seguidores tienes, Iván? Eh, eh, 61 ahora. Eh, 62. ¡Abajo! ¡Eh! ¡Abajo! ¡Eh! ¡Abajo! ¿Estás de coña? Esa bandada no solo inutiliza a los divis, también los corrompe. ¡Me clago en todo! ¿Cómo te obligan a cambiar de arma, eh, bro? Nah, voy a decir que todo el juego es la misma. Bueno, yo me he quedado sin balas ya varias veces, eh. Eh, escopeta aquí. Bueno, yo llevo franco cuatro balas, que nunca entenderé por qué, pero vale. Son un montón. ¡Pum! Ahora por el resto. Echa por el otro, tig. Vamos, sigilo, bro. ¡Están activos! ¡No, tío! ¿Cómo lo hago sigilar? Venga, pavo, que te lo ponía detrás. Te ponía a darle a la F. ¡No, tío! ¡No, tío! Tío, me va a pagar más esta, tío. ¡Ah, caído uno! ¡Ah, caído la mierda! Cuidado. Si le vas por detrás, lo puedes desactivar. Esto era lo que te he dicho antes. Yo me encargo de este. Vale, están muertos. Eh, le subo el daño al roboto, eh. Eh, ¿le ha subido alguna otra habilidad? No. ¿Y cómo es que ahora tenemos uno? A ver si al desbloquearlo de la defensa hemos perdido... ¡Ah, no, no, no! Ya le hemos subido el de esto, vale. Jack puede disparar extremadamente. Durante más tiempo. Ah, ¿le ha subido dejo? Sí, sí, sí. Por eso que lo he mirado y digo, tío, no me cuadra. Tenemos uno, eh, ahora. O sea, podemos hacer cositas. El último nivel es el que mola, el que puede hacer daño en área. Ya, ya, ya. Ese tiene pinta de volar, que flipas. Vamos a entrar ahí, eh. Prepárate. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a entrar ahí, vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Eh, tío, un juguete, un caballo, bro. Mira. Guapísimo, aquí. Eh, Cold Buzz Caroline. Está tan bien. Eso es feo. Vamos con Kate y papá. No nos preocuparemos por lo mejor. Dale al Shift Y mira como se llama el robot Es un puto personaje Se ha unido otra vez Tiene pinta Es un personaje Es un pavo Se ha unido Bueno yo lo dejo Vale con calma Aunque esté en el modo ataque Se lo puede sacar Hermano como revienta el arma este Mierda Están encima de nosotros No, no, no ¡J3 tiene más por la izquierda! Y una pedazo de escopeta Que flipas Sí, pero que yo prefiero la pipa, tío Con la escopeta se va a estar nada, bro Ah, no, no, no Pero te digo que está roto Sí, sí, lo sé, lo sé Es la... la exclamadora O no sé cómo se llama Crituradora Sí, eso Eh, ¿qué ha pasado? Pedro, tío Hermano, lo voy a echar, eh Echalo, echalo Hermano, que no se ha hecho volver a empezar el hijoputas, eh Echalo y denúncialo Lo que no entiendo, tío Pulsar jugador, sí Hijoputa Eh, C, privacidad, tío Solo por invitación, yo lo he puesto antes No te he invitado, cabrón A lo mejor es solo si... Mierda, están despiertos Mierda, están despiertos Mierda, están encima de nosotros Mierda, están encima de nosotros ¡Eh, que somos camaradas! ¡Ahora vienen desde el otro lado! ¡Fuerza! ¡A poco con la puntería! Exterminado Ese es el último. Vale, pues vamos. Estas cosas me ponen los pelos de punta. Por aquí. Vamos. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ahí vienen, ahí vienen! Parece que te estén enseñando la polla, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Lo he vuelto! ¡Hay que acabar con ellas! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Eres mi historia! ¡No llegas sin balas! ¡Me recibes! ¡Recibido, papá! ¡Alto y claro! ¡Cuidado! ¡Esa manzada está llena de Sanjujuelas! ¡Ya lo sabemos! ¡Han intervenido nuestras comunicaciones! Pero Ver ha enviado a un pelotón para limpiar las torres. Estamos en el cine. ¿Estáis cerca? En la calle. Vamos hacia allí. Prueba, aquí está esta arma, el lanzagranada. No sé si te interesa tú, pero... Salimos fuera, si volsó. Uy. Ay, bien. Madre mía, me he dejado la mano churreando. Tengo la mano que goteo. Estás que goteas. La mano, la mano. La mano está que gotea, padre. Venga, bro. Voy. Estoy mirando a ver si veo algo. Ya es tú, tío. Luego tiene que haber un huevo de componentes. Un paquete de componentes de 20, tío, por ahí. Dago, jugando a mierda automata, tú. Ahora, control, contadnos ya. No recibieron el informe sobre la banda. Gracias, control. Mierda. Vamos a ayudarles a aliciar la calle. Los ayudaremos a repelernos. Gracias, señor. Vamos, divis. Despejad la calle. Afirmativo, detiente. Joder. J.D., el sargento ha caído. J.D., el sargento ha caído. J.D., la sargento ha caído. Trituradora tija aquí. ¡Una bandada! ¡Hay que destruirla o corromperá a los robots! ¡Jane! ¡Aquí! ¡Tengo! ¡Y me gusta! El refuelto está guapo. Pero ha bros de la nieve porque ese tiene que started a pissar. Conrido. La bros es. ¿Quieres peli entonces, no, Pochita Grill? Es tan maravilloso Lo que pasa, te dije, es que es una mierda estar en casa, hermano Porque a la que sales de la habitación hace frío, luego calor Yo voy a mear, tío, y tiemblo, eh En serio, eh Bueno, tan así, no Yo sí, yo sí, es que en mi habitación hace mucho calor Te lo he mirado, Héctor ¿Qué has dicho? No lo sé Esto está despejado, miremos en el estirante Eh, pechero ¿Quién está por ahí echando un polvo? Sí, gracias Solo es un dolor de cabeza Bien, vamos Vale Tij, mira Mira, mira, mira Si le das al shift ¿Vale? Le das al shift Y te aparece lo de... Arriba del robot Si le das al 4, preseleccionas el siguiente, bro Mola que flipas Ah, mira, eso está bien Está tope de guapo, ¿sabes? Porque ahora lo haces así Tienes el pulso Sí, no te tienes que ir al menú Exacto, ¿sabes? Es súper cómodo, tío En eso el juego te la es Zarpa, munición Eh Coleccionables, tío Hay 100 putos coleccionables, tú Tranquil, hay que no pasa nada, hombre ¿Qué coño es esto? ¿Qué le pasa al chaval? Te oigo por el juego, Iván ¿A mí? Sí ¿En serio, bro? Voy a quitarlo esto, eh Ahora se te ha quitado Ya está, ya lo he quitado, bro ¿Ahora? A ver, habla ¡Joder! ¡Que alguien lo mate! ¡Dime, dime, dime! Espera, eh Vamos a ganar nuestra ¡Granado más! ¡Vaya voz de mierda, tío! ¡Están en el balcón! ¡Vaya voz de mierda, tío! Me lo quedo. A un toque más rasco. El placer de rascarse, bro. Placer adulto. Exacto, hermano. Ni el chocolate va a valor, eh. ¡Eh! Tengo otro. Esto verde. Los evacuados del cine no lo han conseguido, pero... ¿Cuál es el estado de Cole, Fuzz y los Carmine? Lizzy ha vuelto a su convoy, pero no para de desviarse. Clay ha encontrado un Raven, pero no puedo contactar con Cole ni Fuzz. ¿Sabes algo de ellos? Dos. Tenemos dos, bro. ¿Qué haces tú? Gilipollas, hermano. Ya me sé las mecánicas, tío. Vaya puta esquivada que te he pegado, eh, papá. Te has quedado flipendo, tú. Pilla balas, tú. Si a ti te gusta esta. La zarpa, hermano, esta sí que tiene puto daño, tú. Joder. Eh. Gracias, tú. Uh, huele a... No a vos, pero sí a algo bonito, eh. Teóricamente es final de acto. ¡Ah! El grande, tío. El grande que está por la ciudad, bro. Delta, ¿dónde estáis? El mando ha llamado. Salir, se acabó la evacuación. Eh, control, aquí Delta. No te entiendo. Estamos en el teatro. Repite. Tenéis que salir de ahí, chaval. Van a abandonar el asentamiento. Sin usar el martillo del Alba. No, si no consigo apuntar a esa maldita cosa. Poner a la puerta principal. Verde, estamos en el otro lado de la ciudad. Fénix, soy Lizzie, ¿estáis en el cine? Lizzie, por fin. Afirmativo. Me he desviado como seis veces. Puedo recogeros. Estoy de camino. Ahí estaremos. Cambio y corto. Eh, aquí, vamos. Porque ha tardado tres segundos en sonar. Es que... Traemos compañía. El grande, tío. ¿Ves? Te lo he dicho. Huele la bombona de arriba, hermano. Como si no hubiera un mañana. ¿Te imaginas qué pasará? Tocará la puerta. En plan, knock, knock, knock. Pedazo cañón, hermano. Están reforzados, eh, ahora. Fíjate. Tío, mira. Ha aparecido dentro de la columna, bro. Mira. ¿Qué es? ¿Cómo lo saben? Contraendo vida a una cara. ¿Hacia dónde disparamos esta cosa? Caben las ampollas. Pues a las cosas que brillan. Como en todos los... ¡Ah! ¡Detengo! ¡Cuidado! ¡Va a disparar! ¡Se ha capeado! ¡Un momento! ¡Vuelvo enseguida! ¡¿A dónde vas?! ¡Gol! ¡Vuelvo enseguida! ¡Un momento, tío! Hermano, la de la pierna es imposible, tío. Yo le he roto una en la pierna. La otra no la veo. Vale, uno menos. ¿Dónde está Kou? Ahora están detrás. Habrá ido a por helado. ¡Cásquense! ¡Tú sigue luchando! No, la otra está en esa pierna, tío. El primer boss. Pero bueno, había ya igual en el otro juego. Si pudo ser, viene como con armadura o algo así. Sí, en el otro tenía metal. En este tiene roca. No sé por qué. ¡Joder! Que también hay bichos fuera, tío. Me están tocando los cojones. ¡Tú! Estoy yo con ello, bro. No te asomes, no te asomes, tío. Vale, pero me muevo y yo cruzo la calle, ¿vale? Me estoy petando la de estos. Está pegando. Me cubro. Bueno, mira si tiene algo detrás. Sí, sí, sí. Tiene una justo detrás, bro. La cola tiene dos o tres. Dale caña, papá. ¡Vale! Dale tú, dale tú. Vamos rotando. Una menos, tú. ¡Wuuh! ¡Sí, nenao! ¡Volví enseguida! ¡Wuuh! ¡La fe está servida! Hermano, ¿le has metido la moto en la boca? ¿Tú estás loco? ¡Por supuesto! Y ahora además hago Bond. ¡La de la boca, la de la boca! No, no, yo le he estado disparando a la polla, tío. Era la moto que tenía granada Sí, sí, lo sé, lo sé Hostia, tú, está un poco muerto este ¿Qué pasa? ¿A el cycle le está molando o qué? ¿Verdad lo que me merezco? ¡Basta! ¡Dejadlo de una vez! ¡Eres un puto cobarde! ¿Cobarde? Vaya, creo que tengo noticias para ti Fas No Adivina quién fue el que ordenó abrir fuego de él Contra todos esos manifestantes pacíficos tuyos Este Sí, eso es Fue el teniente pedigrí Tíos Vamos, tíos Estábamos lanzando incendiarias Todo era muy confuso, ¿vale? Yo no quería que ocurriese Da igual Tío, me... Me da la sensación que el tema este de que le dispararon o lo que sea ¿Sabes? Como que se le han sacado el rollo para que haya un poco de mal rollo en el equipo, ¿sabes? Vamos Y en realidad a ti te está sudando la polla porque no lo has hecho tú, ¿sabes? Lo ha hecho un tío que no conoces El juego está bien Yo lo que te digo, yo solo he jugado a uno Bueno, te entretiene Yo no me he fijado mucho en la historia tampoco, pero te entretiene un rato Yo he jugado al uno Juega a Raco He jugado al cuatro Juega a Raco Y he jugado al cinco Pero usted no se juega a todos, ¿no? ¿Quién? Venga, padre Hermano Acostate, ¿eh? ¿En serio van a querer pelear contra esto? Hermano, son muchas ampollas, ¿eh? Nah, nah, rayo del martillo de pollas, tío No pueden Ahí va, ahí va, ahí va Te da agripado Hermano, tío Ver, ver, vamos a perder el convoy y necesitamos el martillo ¿Qué dices? ¿Está listo para disparar? Oye, no tengo las coordenadas Pues... Úsame ¿Estás loco? Veremos Mi armadura será la referencia No, ni de coña Lástima, Ver No hay opción Estoy un puto héroe, tío James ¡Fuego de cobertura! ¿Quién se ha pirado? Mirado Ver, ya casi estoy ahí Preparaos Sigo sin tenerlo claro, chaval Vale, le están cubriendo Ahora ¡Fuego! ¡Fum! Sí, pero recuerdas lo que ha dicho antes, ¿no, tío? El martillo, el alba está prohibido o algo así ¡Felip! ¡Todo! ¡Fuego de cobertura! ¡Te dije que funcionaría! ¡Fuego de cobertura! ¿¡Fuego de cobertura! Que equivalente a un sitio web. ¿Cómo? Se ve el chat por el convoy. No. ¡Va! 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 ¡Mierda! ¡Todos fuera! En serio a la tía O sea, ¿me quieres decir Que tengo que tener pena Por una tía que lleva un casco Que no se le ha visto ni la cara Me la han presentado en este juego Hermano Pues la verdad No le tengo mucho Mucho cariño A este personaje, me lo acaban de presentar Surzona Ahora sí que sí paramos, ¿no? Sí, si es el acto nuevo, sí Yo quiero llevar a esta, tío No, no puedes Sí, yo creo que ahora mejor sí No, no Hermano, que al principio te hacen escoger entre tres personajes Eh, el otro no está, ¿eh? Claro, a lo mejor antes de cada acto te hacen escoger, ¿sabes? Bueno, vemos lo que pasa y chapamos, ¿vale? En el anterior Sí que podías llevar a la pava Sí, y en esta... Ahora podréis llevarla, seguro Uy, nazis ¿Es tu dolor de cabeza? Dale Estoy bien No te escuchará Prefiero que lo decida él Eh, es ella Tu funeral No se puede entrar con armas Entregadlas Sabes quién era mi padre, ¿no? Y también mi madre Y lo dices tú que llevas una armadura de la CFO No te daremos una mierda Tú Haz lo que dicen Vale Las podréis recoger cuando salgáis ¡Que pasen! Está en la granja de vapor Intenta no causar problemas Es como una oasis, ¿no? ¿Esto? A ver si es jugable ahora o no Tiene pinta, ¿no? Sí Llevas a la tía Pues nada, capítulo 2, tío O sea, acto 2 Estuvo bien verga